No cesa el asedio de las tropas rusas a Mariupol. Fuego a dispección sobre la planta siderúrgica de Azovstal. Rusia anuncia que desde hoy, durante tres días, abre un corredor humanitario para evacuar a los civiles que todavía siguen allí. Pasillos seguros entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, hora local. Hasta ahora, y según el presidente Zelensky... La segunda fase de nuestra operación de evacuación en Mariupol ha terminado. 344 personas han sido evacuadas con éxito. Pero quedan más civiles, entre ellos niños y militares, y se ha perdido toda comunicación con ellos, según el alcalde de la ciudad. El comandante ucraniano que hace frente a las tropas rusas desde la acería eleva la moral de los suyos. Estoy orgulloso de mis soldados que hacen esfuerzos sobremanos para contener la presión del enemigo. Fuera sigue el combate, incluso en lugares tan poco estratégicos como este parque de atracciones de Harkov. O en esta guardería de Leópolis, donde las cuidadoras tratan de proteger a los bebés con cada alarma antiaérea.